El regidor del 28 ayuntamiento, Marco Antonio Luna, señaló que el nuevo secretario del municipio en San Luis Río Colorado, Ricardo Lugo, no cumple con el perfil político que se requiere para el cargo, ya que el único antecedente que tienen los regidores de él es como beisbolista. Pero en cuanto al oficio político, desconocen por qué fue puesto por el alcalde Santos González Yescas como su hombre de confianza, ya que en el cargo del secretario recae la toma de grandes decisiones que influyen en la vida diaria de todos los albicinos. Asimismo, el regidor Luna señala que, al igual que él, muchos de sus compañeros regidores tampoco conocen a Ricardo Lugo, lo que considera es de suma importancia, ya que el puesto requiere ganarse también la confianza de los ediles por la magnitud de responsabilidades que representa el cargo. En este sentido, dijo que la mayoría de los ediles en el Cabildo ya le han perdido la confianza al alcalde Santos González Yescas en cuanto a la toma de decisiones, sobre todo a raíz de cómo ha manejado la situación del COVID-19 desde el inicio de la pandemia, al minimizar el asunto junto con el director de Salud Pública Municipal. Se vio muy autoritario, muy autoritaria, y no estamos de acuerdo y definitivamente difícilmente se le puede reconocer la calidad, puesto que no conocemos su trayectoria profesional, académica, qué perfil tiene para ver si ocupaba esto. Si lo cambió del Instituto de Aporte fue porque no lo dio el ancho, tampoco allá. Entonces quiero pensar, como le dije ese día, que nosotros le perdemos la confianza al presidente cada vez que elige a un secretario, puesto que es el que es más importante para llevar la actividad política, social, económica, también de la ciudad. Cabe señalar que Ricardo Lugo se ha convertido en el tercer secretario del gobierno en lo que va de la administración, encabezada por el morenista Santos González Yescas, quien recientemente destituyó del cargo al hoy exsecretario Juan José Arreola, de quien dijo le perdió la confianza cuando los regidores le preguntaron al alcalde sobre el motivo de su destitución. Cristian Arellano, Meganoticias.